Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval. Como pudieron ver en la portada, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un encuentro que se produjo anoche en la casa del ex candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien recibió al presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la lectura que recibimos de todo esto? Bueno, señores, la primera lectura que yo creo que le debemos dar a todo esto es que con esa acción de Abel Martínez, tomó distancia del danilismo. Esta acción de Abel Martínez, de tomar distancia del danilismo con sus acciones, no es exclusiva de Abel Martínez. El día de ayer, o más bien anoche, tuve la oportunidad de ver una entrevista que le realizó el destacado comunicador y exfuncionario del PLD, exmilitante del PRD, bajo el acuerdo de Miguel Valgas y Danilo, y hablo de Víctor Gómez Casanova en su programa Víctor en Vivo, que entrevistó a la joven promesa del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, quien es también actualmente vicepresidente del PLD. Al ser abordado por Víctor Gómez Casanova, Ariel Jiménez habló de que el PLD necesariamente se tiene que someter a un proceso de renovación total. Escuchen la palabra, Ariel Jiménez habló de renovación total. Eso, la palabra total, lo que hace ver es que su intención y la de muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de alto mando, no es necesariamente una renovación por renovación, sino que allí no quede nada de la dirigencia tradicional de ese partido en los altos mandos. Esa es la intención que uno más o menos interpreta, porque a él hablar de renovación total te dice a ti que es todo que tiene que renovarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esto pone, obviamente, al danilismo en una posición incómoda. ¿Y por qué resulta esto? Bueno, resulta esto porque, innegablemente, Danilo Medina ha venido transitando un camino muy difícil políticamente en los últimos años, porque después de estar en la cúspide y después de tener el control total, no solamente de una organización política, sino de un país, ha venido un adebacle marcado, consistente, permanente, bajando de posicionamiento en términos políticos, electorales, y en términos de mando a lo interno de su organización política. Y yo creo que el resultado final de eso, que le terminó de quitar la vigencia en términos electorales a Danilo, y hasta en cierto aspecto el don de mando, fueron los resultados finales de las pasadas elecciones. Es decir, ese 10% que sacó el Partido de la Liberación Dominicana, y esa tímida participación dirigencial que se puso en evidencia el pasado 19 de mayo, deja al danilismo y al PLD en una especie de cuidados intensivos. Y haciendo el símil con la medicina, ustedes saben que cuando un paciente está en cuidados intensivos, tiene dos caminos, o quedarse allí de manera permanente en ese coma y fallecer, o de manera repentina, espontánea, despertar. Si nosotros tomamos como referencia la acción de Abel Martínez, de haber recibido a Luis Abinader ayer en su residencia, por encima de cualquier molestia o indisposición por parte del Partido de la Liberación Dominicana, poniendo distancia con el danilismo, y lo concatenamos con esa decisión que tomó Ariel Jiménez, de externar el día de ayer su sentir de lo que debe de ser el futuro del PLD, yo creo que nos queda muy claro, aunque este aclaró que él de verdad va a decir su sentir y lo va a expresar el próximo lunes en la reunión del Comité Político. Es decir, señores, que lo que se espera para ese encuentro del Comité Político el próximo lunes, aparentemente pudiera ser lo que sería el inicio de una sustitución de Danilo Medina como presidente de ese partido. O por lo menos vamos a ver una presencia importante de un grupo del PLD que estaría provocando la sustitución de Danilo o sugiriéndola para que esto se vaya tomando en cuenta. Obviamente Danilo no es manco y aunque tenga lentes no es ciego. Danilo es un animal político, es un zorro político, y yo creo que ya Danilo se viene olfateando qué es lo que se está construyendo en torno a su figura y hacia dónde se le quiere llevar. Así que vamos a ver cuál es el plan, cuál es la estrategia que va a desplegar Danilo Medina en torno a esto, porque sabemos que una persona después que ocupa el poder, el mandato, el cargo principal de un país por dos periodos consecutivos y obtiene el mando de un partido tan importante y con tanta influencia como el Partido de la Liberación Dominicana, no es verdad que en un país como el nuestro, un líder que haya pasado por todo eso, se va a quedar tranquilo. Obviamente viene una lucha interna en ese partido, viene una lucha voraz de sucesión, de renovación, pero también de resistencia. Como hablaba Peter Drucker, el padre de la administración moderna, la resistencia al cambio es parte de eso. Pero hay que apostar a esa disrupción y yo entiendo que el liderazgo joven va a ser lo propio y el liderazgo tradicional también, el sentido de preservación, señores. Sentido de preservación. Eso es algo que no solamente se manifiesta en la biología, se manifiesta también en la política y en todo lo demás. Así que es importante que tengamos esto en cuenta. Y yo creo, señores, que en sentido general, la renovación es inminente. La renovación, la evolución, el cambio es inherente al ser humano. El ser humano es el actor principal, fundamental de la política. Y por ende, la renovación y la evolución de los procesos va a estar presente en todas las actividades donde el ser humano se desarrolla. El PLD va a transitar un camino difícil, el PLD va a transitar un camino muy complejo y esperemos que el liderazgo de ese partido esté a la altura. Porque bien decía Ariel Jiménez que parte de lo que ocurrió de que ese partido no permaneciera en el poder y esa ruptura que pasó en el 19 fue porque su dirección política no estuvo a la altura de la situación. No estuvo a la altura de animar las asperezas que giraron en torno a ese proceso del 19 y que provocaron la salida del doctor Leónel Fernández. Y hablaba, oye esto Vicente, hablaba de que uno de los enemigos fundamentales que provocó la derrota del PLD fue la prepotencia y el orgullo. Oye lo que dice Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez no habla de falta de metodología, no habla de falta de organización política, no habló de una carencia de un plan electoral, ni de marketing político. Oye lo que habla Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez atribuye la derrota del PLD al gran orgullo y falta de humildad que habita hoy en día en las altas dirigencias, sobre todo de su partido político, de su organización política. Y eso yo creo que tenemos que prestarle atención. Y así como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que también los amigos y compañeros de la fuerza del pueblo tienen que verse en ese espejo que está atravesando el Partido de la Liberación Dominicana y no pueden bajo ninguna circunstancia perder el norte, pero mucho menos perder su objetivo y de dónde salió la fuerza del pueblo. Yo creo que hoy en día cada uno de los dirigentes de la fuerza del pueblo tiene que generar un compromiso con su origen. Pero no me refiero necesariamente a origen de clase social, me refiero a un compromiso de dónde le dio, desde dónde nace la fuerza del pueblo y cómo nace la fuerza del pueblo. Y hoy la dirigencia de ese partido tiene que estar comprometida con su origen, con su razón de ser y tiene que determinar y marcar claro un norte. No podemos empezar ahora en una diatriba y en una pugna interna para llevarnos entre las patas todo lo que hemos construido. Y sí, la fuerza del pueblo necesariamente también necesita una renovación. Pero en política, dos más dos no son cuatro. No porque el PLD necesite una renovación total, como ha predicado y está diciendo Juan Ariel Jiménez, necesariamente el partido Fuerza del Pueblo necesita una renovación total. Porque la realidad hoy en día de Danilo Medina no es la del doctor Leónel Fernández y viceversa. Esos resultados del 19 de mayo demostraron que el presidente Danilo Medina había cerrado su ciclo político por la falta de vigencia político-electoral y por la falta de capacidad de liderar a su partido para que obtenga un resultado electoral diferente y de ganancia de causa. A diferencia de la fuerza del pueblo, que el doctor Leónel Fernández se reivindicó electoralmente y su liderazgo quedó demostrado que de un modo u otro se renovó. Con esto no quiero decir que necesariamente él tenga que ser el candidato del 2028, está muy a destiempo deducir eso, pero lo que no podemos rebatir es que el presidente Leónel Fernández hoy más que nunca es un elemento y un eje fundamental en la política de la República Dominicana. Es un actor fundamental y como tal, la fuerza del pueblo tiene que preservar su liderazgo y tiene que motivarlo. Habemos otras expresiones, y digo habemos por un tema generacional, ahí está el amigo y hermano Omar Fernández, que es un joven, no porque yo lo diga, con altas condiciones, ahí está Ana García, ahí está Franklin Rodríguez, hay muchos jóvenes brillantes, señores, en el Partido de Fuerza del Pueblo, pero también una dirigencia tradicional que es fundamental para garantizar el triunfo de esta organización política en lo adelante. Así que tomemos las cosas con calma, vayamos repasando el proceso y entendamos que así como se necesita un aire de cambio, cada organización política tiene sus propios desafíos. Porque ¿qué ustedes creen del Partido Revolucionario Moderno? También el Partido Revolucionario Moderno se está en esa profilaxis y se está también adentrando a un camino difícil de renovación, porque ustedes dirán, no, pero el PRM renovó sus filas en el 2016, en el 2020, no, esa renovación del PRM fue una renovación cosmética, eso no fue una renovación profunda, con sustancia, de poner allí a un liderazgo joven que realmente tome las decisiones del lugar que tenga que tomar. Y que me excusen los amigos del PRM, demostraron que renovar no es solamente poner gente joven, sino gente capaz. Porque si bien hay gente capaz en esa organización política, hay muchos jóvenes que con sus acciones dejan mucho que desear. O sea, que juventud no es sinónimo de compromiso, juventud no es sinónimo de preparación. Es poner jóvenes, pero jóvenes comprometidos, jóvenes capaces, y la fuerza del pueblo y el PLD que se mire en ese espejo. Esto no es un tema de tumbar las canas. Esto es un tema de poner a las personas correctas en el cargo correcto sin subestimar. Y yo creo que cuando nosotros nos sentemos de manera sincera como organización política, como clase política en la República Dominicana, como clase comunicacional también, cuando nos sentemos de manera sincera a reconocer lo que es un verdadero cambio o sucesión generacional, ahí las cosas de verdad van a ser distintas. Por lo pronto, vamos a sentarnos a ver y a esperar que de verdad la clase política esté viendo las cosas de esa manera, que no es que ahora se vaya a armar o se vaya a intentar desconstruir todo lo positivo que caracterizaba a hoy los partidos de oposición, como es el caso del PLD y la fuerza del pueblo, y vamos a apostar a que ese liderazgo, tanto de las cabezas, tanto de los cargos de mando, como de las bases, tomen las mejores decisiones para una renovación correcta y en el tiempo mandatorio de cada organización política que habita hoy en la República Dominicana. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esto fue un encuentro más de mí con ustedes y de ustedes conmigo en su espacio Mirador Global. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.